Es flow, y más flow, y más flow Aquí somos breves y concisos mi gente, así que Pasamos al siguiente tema, este tema es un poco más delicado Tenemos a Larry Over Larry Over peleando el caso de su hijo Pues al parecer tuvo problemas con su ex esposa o ex pareja No sabemos hasta aquí si estaban casados o no Tuvo problemas, y se supone que ella no le deja ver a su hijo Yaceli Colón, Yaceli Colón, se llama ella La ex pareja de Larry Over Vamos a ver que dice Larry Over acerca de eso Desde el día que yo me fui de la casa, yo a él le pasé dinero, le pasé pensión ¡Ella! Pues ahí tenemos a Larry Over explicando que desde el día que pues Que él se fue de la casa, él se estaba haciendo cargo de su hijo Pasándole dinero, pasándole la pensión No dejó verme al niño Y ella no le dejó ver al niño Eso es mentira De hecho yo tuve que ir a la corte Ir a la corte A pelear para ver a mi hijo Porque yo no sabía de él hace dos meses O sea que ella decía que si dejaba ver a Larry Over Con su hijo Cuando en realidad todo eso era mentira Porque tuvo él que tomar la decisión de ir a corte Para empezar a pelear el caso de su hijo Mi abogada hizo una moción de emergencia Porque ella se había ido de la instalación de Miami Ella no se podía ir de Miami con mi hijo Yo no sabía donde ella se había metido No me dio dirección No me cogía el teléfono Le decía a mi familia que no quiero ir a ver el nene Eso es la realidad de esto Yo ayer me levanté y en temprano como a las 5 de la mañana Para ir para el tribunal a pelear Para yo ver los días de mi hijo Ella sabe muy bien Que yo soy un buen papá Y me duele que el día del cumpleaños Ella hoy me llamó Y sube del nene Y pudo dar un regalito Así que Larry Over pues Peleando el caso de su hijo Ya en tribunales Con abogados Y toda la situación Desde aquí de Flow y más Flow Le mandamos Las mejores vibras Y la mejor energía A Larry Over Para que se le solucione todo esto Y espero Ya sea Larry Over Tanto como Larry Over Como Yasely Colón La expareja de él Tomen decisiones adecuadas Por el bien De su hijo Y eso fue todo Por hoy amigos Espero pues el video les haya gustado No se olviden de suscribirse Activar el bot La campanita Para que le lleguen las notificaciones De futuros videos Dejen su buen like siempre Gracias por el apoyo Gracias por suscribirse Gracias por compartir No olviden seguirme No olviden seguirme Acá en mi cuenta De Instagram Estamos ya con 431 seguidores Esto fue todo por hoy Gracias por todo Nos vemos en el próximo video Es Flow Y más Flow